Seguimos con Fátima Superstar, porque ya te quedó así, Fátima Superstar, me encanta. Vamos a degustar un riquísimo postre que nos acaba de traer Federico, que es una tarta de frutos naturales riquísimos, con un heladito de maracuyá, que está buenísimo y que tienen que venir a probar el menú de Federico Dolan aquí a Cabo Largo, porque realmente tiene unas cosas exquisitas con alquimia que prepara aquí en Cabo Largo. Bueno, viste que este verano pasó de todo. De todo pasó. ¿Vos sos de entrar en polémicas, discusiones, esas cosas mediáticas que se arman? Mira, nunca entré y a veces, bueno, pasan cosas y yo siempre trato de esquivar, esquivar las balas, esquivar, porque no sé, la verdad, ahí estoy floja. Ahí tendría que tomar clases de mediatismo, ver cómo manejarme. No sé, por ahí tomar clases un día con Carmen y Moria. ¿Cómo me ven? Somos todos tan hipócritas en este ambiente. La he pasado bárbaro, la dejé a Moria fuera del verano. ¿Cómo me ven? No me dejaste nada fuera del verano. Yo me fui porque no quiero estar en tu obra con nombre de hamburguesa. Magnífica, déjate de joder. Muy bueno, me encantó. Muy magnífica. Esas cosas que tiene Moria, dice que titula, son personajes tan divertidos que por supuesto no pueden faltar. Obvio. Porque son parte del verano, son parte de la historia y además la gente también los pide. Personajes como también se incorporaron como Barbie Vélez. Bueno, la verdad que mucho no me quiero encontrar con Carmen porque bueno, tenemos con muy buena onda. Además estoy como más alejada de los escándalos. Nada, que se van incorporando y se mezclan y salen. Mirá, se ríe el camarógrafo. Si se ríe el camarógrafo es porque, ¿vieron? Ustedes miren los técnicos. Si ellos se ríen, la gente en la casa está riendo. Así que gracias, chicos. Totalmente, totalmente. No, aparte me estoy acordando de más personajes. Me estoy acordando de Mariana y Charlotte. Yo no lo conozco, amore mío. Yo vengo de Marbella. Yo vengo de un avión, ¿entendés? Yo vengo de un avión con Natalia y nos vamos a shopping. Shopping, 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 joya, joya, joya. Ay, mamá, dejame tranquila. Yo quiero tomar champagne. Eso no tiene una ternura ahí, tal cual. Aparte les cuento que todo esto que ustedes ven es una ceidilla así, tac, 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 tac. Que no paran. Que no paran. Que vos decís, ¿cómo haces esta mujer? Y yo en un momento decía, ¿todos esos va a ser? Cuando veía, no, decía yo, no. Y terminó haciéndolos todos. Que después van todas a la tapa y cuando ves la tapa es toda la pantalla llena de personajes. Impresionante, aparte es muy creativo. Estuvo buenísimo la idea. Sí, estamos muy contentos con la idea. La gente nos nombra mucho. Volvemos a recordarle a la gente que Fátima está en el teatro Roxy Radio City en la calle... En el Roxy, en el Roxy. En el otro está otro. Ah, bueno, pero es el complejo. Pero es el complejo, es el complejo. Que se llama así, vos estás en la sala Roxy. Yo estoy en el Roxy. A las 21 horas. A las 21 horas, que queda en la calle San Luis, 1750. Con esa marquesina hermosa que hicieron, que hizo Lino Patalano, roja, colorada, hermosa. La sala es espectacular. La sala es hermosa, se escucha y se ve bien de todos lados. Y bueno, ya empezamos a agregar funciones debido a la demanda de público. Así que gracias a toda la gente de Mar del Plata, a toda la gente del país, que se acercan a ver Fátima Superstar en el Roxy. Enero, febrero, en cualquier momento que vengan. Sí, sí, sí. Fátima ahí va a estar esperándolos. Ah, sí. Y el 3 de febrero es mi cumpleaños. Que vamos a agregar muchas sorpresas. Por mi cumpleaños siempre festejamos, tiramos la casa por la ventana. Y va a ser la premia de los Estrellas de Mar. Porque los Estrellas de Mar se entregan el 5 de febrero. Lunes 5. Así que este... Ojalá, bueno, se acuerden de mi cumpleaños. Un regalito. Por favor, ténganmelo en cuenta. Y sábado cae tu cumpleaños. Sí, sábado. Sábado 3. Y te cuento que para ese día, viste que nosotros sorteamos 2.000 por función, ese día vamos a hacer 16 sorteos de 1.000 pesos. Ah, bueno. No, una cosa de locos. Ya vayan reservando las entradas para el sábado 3 de febrero. Porque aparte de ver un espectáculo espectacular, se pueden llevar dinero. Maravilloso. Todos los días se pueden llevar dinero. Pero lo importante es el cariño y la alegría que se lleva la gente. Que viven realmente dos horas de fiesta única. Vino Mateico el otro día. Dijo, no puedo creer lo que vi. Y que lo diga Mateico, que es una persona con tanto escenario, con tantos artistas grandes, que son amigos de él y que conoce. Que me lo diga, él realmente fue un mimo realmente muy grande. Bueno, yo estuve el día que fue Héctor Villarribas también. Sí. Cuando ella sí que estaba atento a tu personificación de vista, a su vestuario. Vos sabés que Mirta después me mandó un WhatsApp. Ah. Porque nos mensajeamos. Sí. Para Navidad y estas cosas. Y me puso que ya sabía que la hacía muy bien, que la hacía con mucho respeto. Eso es verdad. Luego con mucho respeto, desde el vestuario, desde el maquillaje. Justamente porque quiero que Mirta esté contenta. Aparte tenés el vestido, es uno de sus diseñadores, los Yara, ¿no? Es de los Yara, uno de sus diseñadores. Así que cuidamos todos los detalles. La escenografía, que es la de su programa. Bueno, y así con todos los cuadros de la obra. Sí. Y mucho, durante todo el año se armó esta obra. Yo te digo que desde abril empezamos a armar Fátima Superstar justamente para lograr este resultado. Y contame cómo fue tu paso por Susana. Feliz. Ay, sí, no, fue increíble. Imaginate que estar en los 30 años, en este gran aniversario de la tele de Susana, para mí fue un gran honor, un gran orgullo. Han sido muy pocos, no han sido muchos los humoristas que han pasado a lo largo de... Me lo decían los productores a mí. Y yo decía, claro, es verdad. Es verdad. Entonces, realmente estar... Para mí fue tocar el cielo con las manos. Realmente me conoció también más gente. Me seguía siendo más popular. Y el público de Susana, que son las mujeres que también vienen al teatro. Así que creo que todo fue muy angelado. Sí, además ella se notaba que estaba súper cómoda con vos. Se mataba de risa. También nos mandamos WhatsApp para fin de año. Con Susana me dijo, la vas a romper en Mar del Plata, que también me lo dijo en el programa. Así que nada, me dio un espacio muy lindo que por suerte lo pude aprovechar muy bien y sacarle el jugo. Así que estuvo muy bueno. Tuviste un gran 2017 y ya arrancaste con un 2018 espectacular. Así que bueno, la verdad que de mi parte, felicitaciones, porque sos una mujer que se nota que le pone alma, corazón y vida a este trabajo. Me encanta además que defiendas esta profesión que siempre fue vista como tan machista, ¿no? Porque te hiciste un lugar entre los hombres como humorista, como todo, como lo que sos y lo que representás arriba del escenario que sin duda es espectacular. Muchísimas gracias. Yo creo que a un montón de mujeres les encanta eso, ¿vos sabés? Porque te ven como poderosa, ¿no? Muchas mujeres se me acercan y me dicen, qué bueno que una mujer nos represente, porque siempre eran hombres. Exacto, por eso. Como decías vos, los humoristas, cabezas de compañía. Entonces está bueno que una mujer también lleve adelante una obra y se la ponga sobre sus hombros. Que las mujeres estamos pisando fuerte y somos, tenemos el mismo talento que los hombres, no somos menos en absoluto. Así que nada, me encantó de verdad estar acá. Felicitaciones a tu hija que está debutando. Gracias. Me encanta que la familia pase un poco como con nosotros que trabajo con mi marido, que la familia trabajemos juntos siempre. Totalmente. Eso está bueno porque nos cuidamos mucho. Sí. Es muy lindo. Sí, además, bueno, nosotros estamos muy agradecidos también de recibirte porque sabemos que te acostás tarde, tenés que descansar, tenés una rutina. Hoy nos tocó un día fabuloso como los que estamos disfrutando con sol a pleno en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, felices de haber estado aquí con Fátima Superstar y realmente no se pierdan este espectáculo porque es maravilloso. Y bueno, te deseamos un muy feliz cumpleaños. Seguramente nos vamos a ver el 5. Sí, nos vamos a ver. Yo soy jurado, así que... Espero que le haya gustado, por favor. Así que nos vamos a ver esa noche y bueno, que la temporada siga acompañándote como hasta ahora porque sé que vas muy bien, muy bien en las mediciones. Me lo contó un pajarito. Gracias. Estás ahí entre las más vistas. Sí, gracias a Dios y quiero agradecer a toda la gente que bueno, que año a año nos dice que sí, que son fieles y que bueno, que hacen que Fátima Superstar esté entre los primeros puestos. Muchas gracias. Así que bueno, un placer, Reina. Gracias a vos. Te deseo lo mejor. Gracias, Nati. Muchísimas gracias a Leberautis que anda por ahí por esta gestión que venimos haciendo para que Fátima pueda estar... Y que nos sigan en las redes. Sí, a full, contales. En Instagram, en Facebook y en Twitter me buscan ahí Fátima Flores con Z y me van a encontrar que subo fotos del teatro backstage de personajes, de todo. Y acá... Vamos a subir ahora todo esto... Fotito de acá. Sí, total. Vamos a estar filmando desde este lugar divino, Cabo Largo, las playas del sur después del faro. También pueden venir a visitarla, pasar un día de playa fantástico o a venir a degustar la rica cocina de Federico Dolan al almuerzo o cuando ustedes quieran. Estilo René Estilo René cumplió 13 años y lo festejó a lo grande. Felicitaciones, René. Hola, Martina. Bueno, muchas gracias. Gracias. Contanos qué es lo que estamos viendo en imágenes en este momento este gran festejo. Bueno, estamos, como bien dijiste, festejando nuestro décimo tercer aniversario. La idea era hacer una fiesta para que disfruten todas nuestras clientas. Nada, la verdad que fue un evento bastante emocionante para mí, emotivo al principio y después, bueno, disfrutar, todos disfruten. Hemos visto desfile, hemos visto looks en un corte de calle importante que se ha hecho al aire libre en Mar del Plata. Sí, gracias a Dios el tiempo nos acompañó. Sí, bueno, hubo un poquito de todo. La temática era un poco hacer honor a lo nuestro, justamente por eso el tango, el folclore y el desfile, bueno, porque no puede faltar la movida fashion en estas cosas, ¿no? Justamente presentando lo que nosotros hacemos en la peluquería, colores, peinados, todo lo que es tendencia en pelo y los diseños de Daniel Jiménez que la verdad que engalanan el evento porque la verdad que mostrar moda que es lo que nosotros hacemos todo el tiempo es un placer. Incluso también fuiste homenajeado por el AUCIP, la Unión del Comercio y la Industria. Sí, la verdad que un honor, eso fue muy emocionante, el Consejo Deliberante también nos otorga una mención por la trayectoria y bueno, la verdad que los reconocimientos son importantes, ¿no? Entonces, la verdad que me llena de orgullo y uno cuando trabaja en lo que le gusta no solo es trabajo sino que además es aventura y que te premien por la aventura, que te destaquen por la aventura la verdad que es un placer, totalmente. ¿Cuál es el secreto para mantener la vigencia durante 13 años? Creo yo trabajar, ser fiel a las convicciones y a la gente para la que uno trabaja, respetarlas y entender, entender, entender y el trabajo básicamente, trabajar honestamente y disfrutar porque cuando uno disfruta lo que está haciendo viene el éxito. y 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 ¡Gracias!